Saludos amigos de Sensational Sport, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos al capítulo número 14 de Hablando Con. En los demás episodios he tenido la oportunidad de hablar con campeones mundiales, con atletas que están ascendiendo al estrellato, pero este episodio es uno que me llama mucho la atención, ya que voy a tener una plática con un entrenador con muchísimos años de experiencia en el deporte del boxeo. Tengo el placer de tener vía telefónica al gran entrenador cubano Ismael Sala. Buenas noches maestro, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Sí, buenas noches Cristian y saludos para todos aquellos que siguen tu página, que es muy interesante. Buenas noches. Saludos, saludos. Óyeme, es un gusto poder tener esta conversación contigo, donde estaremos hablando de lo que ha sido tu carrera en el deporte del boxeo y de lo que está aconteciendo más reciente. Óyeme, antes de arrancar, hablando de tu carrera, tremendo desempeño el que mostró tu boxeador, Félix El Diamante Verdejo, hace varias semanas ante Will Madera. Óyeme, ¿te sorprendió la manera como fulminó a su oponente en el primer asalto? Sí, eso fue de verdad una actuación muy destacada y verdaderamente no fue tanto la sorpresa porque la dedicación que él le puso a todo el proceso de su entrenamiento, el campo de entrenamiento, hizo un tremendo campo de entrenamiento y quiero destacar que fue un trabajo de equipo, un bello trabajo de equipo que se materializó en un solo asalto donde el muchacho puso sus manos donde él debía ponerla y bueno, al final salió lo que debía salir. Qué bueno, se están notando bastante los cambios del Diamante Verdejo junto a tu esquina, Ismael. Óyeme, vamos a hablar un poquito más de Verdejo más adelante y me gustaría comenzar, ¿cómo todo comenzó? ¿Cómo comenzó el amor por el deporte del boxeo a Ismael Sara? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, yo soy natural de Guantánamo, Cuba. A dos bloques de donde yo vivía estaba el único gimnasio que existía allá en la ciudad de Guantánamo en aquel tiempo y es decir, nosotros como niños y que no existe lo que existe ahora que es la computadora ni los juegos ni nada de eso, los juegos de nosotros eran en la calle y fajándonos y al final terminamos yendo al gym donde había un gran entrenador que verdaderamente es un alumno muy grande que nos enseñó los primeros pasos del boxeo y nos enseñó ante todo a amar lo que hacíamos, que es muy importante porque yo pienso que no solamente hay que ser maestro sino hay que ser un buen guía, un buen motivador para poder meterse, que fue lo que me pasó a mí. Y así comencé, luego fui para la escuela de educación física allá en Cuba y luego de ahí salí para la universidad de deportes de allá de Cuba haciéndome licenciado en deporte al mismo tiempo que estaba estudiando yo ya estuve peleando pero verdaderamente no fue una vida larga de boxeo porque es como te digo, cada cual con su propio talento y yo me di cuenta y mis maestros se dieron cuenta que yo tenía un gran talento para enseñar porque a todos los compañeros de equipo mío yo le enseñaba siempre siempre me gustó enseñar y entonces, bueno, me dirigí y comencé a trabajar allá en Cuba ya como entrenador, jefe de los entrenadores por el nivel que yo tenía y comencé, bueno, al lado de muchos entrenadores que eran tradición de Cuba no solamente de Guantánamo y de ahí comencé ya, cuando empezaron los resultados en el amateur comencé ya a incursionar porque los mejores peleadores de Cuba eran de mi provincia hechos por mí, como fue Félix Sabón Joel Casamayor, Candelario Bejerro, José Aguilar, Jesús Sollé múltiples campeones de todos los eventos amateur en todos los niveles, de juveniles es decir, que estuve incursionando ida y vuelta y al mismo tiempo por el COI que es el Comité Olímpico Internacional me utilizaban a dar seminarios por diferentes partes del mundo y así me fui compenetrando hasta que en el año 1992 luego de terminar la Olimpiada de Barcelona decidí no regresar a Cuba es decir, que yo salí de Cuba en el año 89 hacia Pakistán para trabajar con el presidente de la IVA allí en Pakistán y luego ya, pero ya no regresé más a Cuba y bueno después del 92 fue que comencé ya como como entrenador profesional y como le digo sin saber nada absolutamente nada de lo que era el boxeo profesional porque en Cuba en la etapa mía la generación mía no vio boxeo profesional no se ponían peleas profesionales no la veíamos y menos ver un entrenamiento profesional y fue un periodo donde en Cuba por la política y eso se le daba mucho descrédito a lo que era el boxeo profesional y bueno nosotros no teníamos interés bueno cuando comencé allá en Tailandia yo fui honesto con la gente que me contrató y le gustó mi honestidad que yo no sabía nada de profesional y entonces allá me me empezaron a ofrecer diferentes libros y videos y además como comencé a los 18 meses de yo estar trabajando en Tailandia y ser el primer campeón mundial de boxeo profesional en las 112 libras y bueno y de ahí ya me empecé a a socializar con grandes entrenadores tuve la gran suerte de que tuve que yo le digo que ha sido mi guía de la vida fue el señor que ya ya en paz descanse de Angelo Dandy que fue el que me dio una visión perfecta correcta y una guía para hacer lo que soy hoy que a él le debo mucho que en paz descanse y así comenzó la trayectoria mía estuve en Tailandia ahí fueron como 6 campeones mundiales profesionales 2 medallas de oro olímpica 2 de plata olímpica 2 de bronce olímpica campeones mundiales amateur y así comencé entonces en Japón luego fui a Australia luego fui a Alemania luego bueno fui vine para acá para Estados Unidos y ya comencé a trabajar con peleadores cubanos como fueron que ya había comenzado desde Alemania con Gamboa con Osolí con Lara con con Solí con Lara y así así comenzó la cosa mía bueno hasta que en estos momentos ya ya he hecho ya mi mi carrera y y tengo mi guía o patrón de enseñanza y entrenamiento y bueno es así ha sido en síntesis bastante interesante de verdad que una gran carrera la tuya Ismael Sala una preguntita que te quería hacer y es que siempre tuviste bien claro que los estudios universitarios eran fundamentales a pesar de que tenía un gran amor por el boxeo sí por supuesto yo digo que hay una cosa que hay que combinar nunca debe estar mayor en mayor parte la práctica que la teoría la teoría es la base de la práctica la práctica conjuntamente con la teoría es lo que da la experiencia y la experiencia es la que hace la maestría es un proceso porque por ejemplo como mismo te estoy hablando yo en estos momentos yo no lo podía hablar hace 15 20 años cuando yo comencé en el profesional es decir que ha habido un proceso incluso mira un ejemplo que te puedo poner nosotros allá en Cuba en el amateur trabajamos mucho con los niveles de entrenamiento la zona porque allá se trabaja muy teórico muy básico pero cuando comienzo en el profesional me puse de suerte y tuve una coordinación con el equipo de Polar Pelt que eso a nivel mundial ellos crearon en esos momentos ellos crearon un programa específico para peleadores y entonces ellos me utilizaron a mí como yo tenía buena base universitaria y eso y comencé a verlo pero ya de forma práctica wow que cosa más bella eso fue vaya todos esos estudios que por lo que yo había pasado que por cierto muy bueno que nosotros aprendimos allá en Cuba pero ya lo veía en la práctica exacto y eso fue lo que me dio a mí ya entonces a tener visión fundamentalmente porque una cosa que aprendí el boxeo amateur y el profesional son dos cosas muy diferentes muy diferentes en cuanto al concepto de entrenamiento te quería antes de ir con una pregunta relacionada a eso te quería preguntar que si te sientes muy honrado de traerle tanto triunfo al país de Cuba a nivel aficionado porque todos sabemos que Cuba es el número uno en el boxeo aficionado si mira como decirte ha sido un proceso ha sido diferentes etapas de la vida ante todo quiero decir que yo me siento muy honrado de ser cubano independientemente de la proyección política o yo más bien soy apolítico yo soy del deporte de lo que amo y por supuesto me siento orgulloso de ser cubano de lo que aprendí allá y me siento a la vez orgulloso de haber tenido la oportunidad de salir de las casillas de Cuba para poder estar en el nivel mundial como lo he estado hoy en estos momentos ¿entiendes? y porque ha sido un proceso muy grande muy bello muy positivo y donde para mí ver por ejemplo porque he estado en muchos combates de diferentes países como he contribuido de una pequeña forma con mi esfuerzo a darle orgullo a diferentes países como fueron los tailandeses los japoneses ahí en Australia en mi periodo ahí en Alemania cuando tuve en Inglaterra y tú me entiendes son cosas que es parte de la satisfacción que uno se lleva del trabajo exacto oye a lo mejor yo sé la respuesta pero me gustaría que tú le mencionas a la gente que nos está escuchando ¿por qué es muy difícil esa transición del boxeo aficionado al boxeo profesional? sí bueno hay dos hay dos cosas primero voy a hablarte yo como entrenador porque hay que ver la transición como entrenador y la transición como peleador como tal exacto por ejemplo como entrenador independientemente que yo incluso participé en consejos científicos para confesionar planes de entrenamiento en el amateur ¿qué es lo que sucedió? que yo tuve que despojarme de esa mentalidad de esos conceptos del boxeo amateur para poder llegar al profesional como te estaba explicando anteriormente que fue un punto muy fundamental cuando me reuní con 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 donde él me explicaba yo le pregunté muy mocosamente que que porque mis peleadores salían muy bien del primer asalto al quinto al sexto asalto pero se me iban quedando entonces cuando cuando yo le hice la pregunta él se rió y fue que él se abrió su corazón y me explicó mira hay razones que los sistemas de entrenamiento todo eso que usted hace en Cuba es porque usted necesita que el peleador te rinda entre asalto pero para poder trabajar en en peleas ya profesionales de 4 6 8 10 hasta el campeonato mundial tu plan de entrenamiento tú tienes que cambiar y tu concepto de los entrenamientos tienes que cambiar así fue que que sucedió ¿no? sí entonces primero fue la esa esa transición mía para que entonces pudiera aplicarla porque fíjese que cosa más bonita por ejemplo en Tailandia mis peleadores venían del mueta en la mayoría de los equipos profesionales los equipos amateres pero pero ya ellos venían ya ellos venían de profesional es decir que la transición no era muy muy trabajosa pero ¿cuál fue la experiencia mía grande? cuando comencé a trabajar con peleadores cubanos para hacerle esa transición del puro voceo amater como lo es Cuba y yo le digo que más que amater es el voceo olímpico que son dos cosas diferentes y la transición es mucho más trabajosa como tuve que aprender porque es lo que te digo nunca se sabe todo uno tiene que aprender qué métodos qué medios de entrenamiento para llevar a esos muchachos transición porque transición no solamente cuando hablamos de los atletas no solamente tienen que hacer la transición desde el punto de vista técnico táctico físico sino que hay que hacer una transición mental la forma de proyección mental que deben tener un peleador profesional y así ha sido una gran experiencia muy maravillosa de verdad que es una diferencia bastante grande oye tu impacto en el boxeo fue tan grande que fuiste entrenador del año en el 1996 por parte de la asociación mundial de boxeo ayudaste al equipo nacional de Tailandia a obtener dos medallas de oro olímpico e inclusive el presidente de la AIBA Anwar Shoduri te reclutó para enseñar el deporte del boxeo en Pakistán cuéntanos cómo fue esa experiencia enseñando el deporte del boxeo en un lugar como Pakistán si todo todo comenzó eso es un proyecto que bueno ahora que me hace el tema ahora fue que me vino en mente y no me había dado cuenta todo comenzó desde el año 1987 86 para hacerles más específicos yo no sé si recuerdan que la olimpiada del 88 en Seúl se manejó mucho hacer una olimpiada compartida entre Corea del Norte que es la comunista y Corea del Sur ok entonces por interés de Anwar Shoduri el presidente habló con con Fidel Castro con el allá con la gente de Cuba que necesitaba necesitaba un entrenador pero que tuviera buenos fundamentos científicos y teóricos para ver si cómo podíamos llegar a una mediación que se pudiera dar el equipo de Corea y aquel tiempo se fuera dividido en Corea del Norte y Corea del Sur bueno todo comenzó ahí desgraciadamente después que estuve más de dos años allá en en Corea no pudo ser regresé a Cuba porque Cuba decidió no ir a la olimpiada y me sacaron de allá bueno y Corea del Norte no participó tampoco en la olimpiada del 88 de Seúl muy famosa por los escándalos que hubieron entonces me regresé a Cuba y Chaudry le dijo a la Federación Cubana de Boceo que ellos querían tener un entrenador que le preparara su equipo para el 1992 la Olimpíada de Barcelona es ahí donde yo comienzo a colaborar con el equipo de Pakistán como preparado como entrenador y al mismo tiempo el profesor Anguachodry me utilizó para dar muchos seminarios porque eso se llamaban no sé si todavía lo estará haciendo porque ya ha cambiado después de Anguachodry se llamaban seminarios de solidaridad olímpica yo estuve participando en muchos por allá por Asia estuve en Holanda dando seminarios estuve en África en Kenia estuve en México en Venezuela en varios países dando seminarios y entonces al mismo tiempo estaba dirigiendo la selección que fue cuando ya yo decidí no regresar a Cuba y después que terminó la Olimpiada bueno problemas personales me quedé allá en Tailandia y fue donde comenzó mi vida profesional bastante interesante oye de tantos años que usted lleva en el deporte del boxeo me podrías contar alguna anécdota alguna historia interesante que te haya ocurrido en estos años de boxeo si son mira el boxeo es parte de la vida cotidiana de la humanidad y son son muchos y muchos cosas interesantes que nos han pasado positivas y negativas positivas y negativas positivas por ejemplo te puedo hacer una anécdota de cuando Félix Sabón era solamente juvenil y fuimos al torneo nacional y Félix Sabón porque él pegaba muy duro y era muy joven porque estaba peleando juvenil pero todavía no era juvenil y entonces él ganó él ganó todas las peleas y ya y con las manos fracturadas ambas manos y ya cuando íbamos a la final yo le dije mira Félix en fin de cuentas eh ya 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 tú tú vas para la selección nacional juvenil si tú quieres no pelees en la final y descansa tus manos que vamos te la van a atender allá en La Habana y y me dio un un gran una gran lesión Félix de lo que es la humildad y de lo que es el honor ¿no? y él me dijo mira Sala si después que yo termine de ganar mi medalla de oro que esa es mía y no es de nadie y hay que cortarme la mano que me la corte pero me van a me van a cortar la mano siendo campeón no intentándolo y para mí eso fue una gran enseñanza que eh el pensamiento ese eh tan tan positivo ¿no? tan que por eso fue tres veces campeón olímpico y bueno eso fue en la materia en el profesional wow muchas 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 han sido las anécdotas bueno como le dije positivas y negativas he tenido peleadores eh en peleas eh de campeonato mundial me recuerdo eh en la WPA el asociación mundial de goceo de las 115 libras uno de mis peleadores eh tailandeses eh ese Jokai es el nombre de él es el nombre de él que todavía está vivo y íbamos a pelear con al amigo y tía el venezolano que venía con 18 peleas y 18 nocaos y venía con su condición de campeón y todo el mundo la prensa en Tailandia todo el mundo hasta el mismo manager me decía que no podía imposible ganarle y yo le dije al manager lo imposible vamos a hacer posible luego de 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 muchos estudios y estudios estudios porque a mí me gusta a mí me gusta mucho estudiar fundamentalmente que estamos en el periodo donde se utiliza el social media que nosotros podemos ver el todas las peleas en aquel tiempo eran casetes que mirando los videos eh de de Alamigo y tía y y me di cuenta que él era un peleador de la larga distancia pero que siempre tenía eh lento porque era surdo el pie derecho de él estaba lento y revisando yo pero yo yo tenía que encontrar por qué tenía el pie de adelante de él muy lento porque él le golpeaba a todo a todo el mundo dando un pie un paso atrás para golpearlo ¿no? y mataba a todo el mundo porque la verdad quedaba fuerte el chiquito sí y mirando video mirando mi video me di cuenta que él tenía una deformación en su en su pie derecho en uno de esos videos que lo vi caminando yo dije ah ya te cogí ya mandé a mi peleador mandé a mi peleador que cada vez que se le metiera adentro que le metiera la rodilla izquierda como era derecho el mío por detrás de la rodilla derecha de él porque él no la podía mover oh my god y bueno eso fue como una pintura eso fue un picazo lo que hicimos lo naqueamos y lo retiramos ya lo bastante bastante inteligente de verdad que no el boxeo son cosas son cosas interesantes que nos ha pasado y como esas muchas 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 como le digo positiva y negativa que es donde nos lleva a nosotros a lo que estamos hoy y cada día es un reto porque cada día para nosotros es un reto y le puedo decir una anécdota interesante de un gran reto cuando me llegó Félvis a la mano él llegó y fue a mi gimnasio y no dijo que iba a mirar como entrenaba esto y de luego me hizo la propuesta si podía entrenar con él le digo bueno mijo todo el que viene a mi gimnasio siempre y cuando viene con deseo de trabajar es bienvenido y entonces Félix me llevó y lo primero que yo es un algo personal que a mí me gusta aprender mucho de lo de la biomecánica de los movimientos y cuando lo mandé a mover me di cuenta que Félix tenía problemas de la biomecánica no tenía la distribución del cuerpo y entonces cuando cogí los primeros golpes en la manopla con Félix lo confirmé y bueno lo interesante que por supuesto no quiero solamente individualizarle a mí sino a todo el equipo de trabajo que hemos tenido porque ha sido un trabajo y parte de Félix que es la dictación y bueno le arreglamos el balance del cuerpo y por eso por donde comenzamos hoy la entrevista que se vio un Félix muy dominante y solamente el único secreto que hizo Imáez Sala fue enderezarle el cuerpo ponerle el balance ese es el único secreto no hay otro secreto y el dispuesto a hacer lo que yo le digo más nada porque yo veo las cosas que es lo que yo le digo a él y a todos mis peleadores trata de hacer la cosa más difícil de la forma más fácil exacto y hay una frase que a mí me gusta mucho que usted lo mencionaba en una entrevista yo no soy mago yo soy entrenador y esa frase le queda perfecta exactamente yo pienso que el boxeo debería ser un constante estudio porque el boxeo como muchas cosas en la vida es constante evolución oye Ismael yo pienso que el boxeo hay que trabajar con la parte física y con la parte técnica pero hay algo que muchos boxeadores no aplican y que yo considero que es una de las cosas más importantes por lo menos según mi opinión y es la parte mental por supuesto te pregunto ¿por qué trabajar con la parte mental es muy fundamental en el boxeo? quiero que se lo mencione a todas las personas que nos están escuchando bueno yo te diría y eso no es palabra mía sino palabra del gran entrenador Alcides Agarra de Cuba que decía que dentro de nuestra mente hay un cementerio y un cementerio y un cementerio lleno de de espíritu de ghost de fantasmas para buscar mejor la palabra esa es la palabra fantasmas y entonces hay distintos tipos de fantasmas por ejemplo existe un fantasma que te siente mejor que nadie una autosuficiencia es un mal fantasma otro fantasma que te hace sentir siempre derrotado otro fantasma que tiene que no puede poner como dicen los francotiradores donde pongo el ojo pone la bala que te desvía del foco de la pelea y de la vida y del campo de entrenamiento y es decir que decía me recuerdo muy bien el profesor así desagarra el doctor así desagarra que siempre que nos daba los seminarios nos decía acuérdense tienen que trabajar ustedes tienen que ser entrenadores físicos técnicos y trabajar en el cementerio y él cuando nos decía eso y bueno y qué es lo que es el cementerio trabajar en la mente de los peleadores porque hay que crear un balance hay que crear mira hay una cosa importante el poseo como tal es una confrontación directa con un oponente ok entonces el peleador desde un punto de vista psicológico tiene que ser positivo y tiene que ser muchas veces arrogante pero tiene que ser una arrogancia controlada todos los todos los términos todos los extremos siempre son negativos son malos los extremos es decir que un peleador a veces no puede ser porque si si te das cuenta muchos peleadores eh en el poseo que son buenos muchachitos que van al gimnasio que entrenan fuerte que se organizan no dan no dan no dan porque tienen límite es decir que eh él siempre él siempre nos decía eh ustedes tienen que crear esa ese ese balance de de la arrogancia y la prepotencia porque el peleador necesita ser desde un punto de vista positivo arrogante y tiene que tener un pensamiento de de dominar que yo le yo le llamaría como le dicen eh eh lo ingles Winner Mind pensamiento ganador esa es la palabra un pensamiento ganador pero el pensamiento ganador quiere decirte que tú tienes que estar seguro de tu victoria porque tú has hecho todas las tareas desde el punto de vista físico punto de vista técnico punto de vista eh eh mental es decir que es un complejo es un conjunto de situaciones que hay que que dominar que están dentro de la mente porque hay peleadores que no no quisiera decir nombre que que yo he tenido que por ejemplo son tan dotados que tienen eh tienen eh como decirle tienen pecados ocultos ¿cuáles son esos pecados ocultos? que no cumplen las sesiones de entrenamiento que hacen cosas que no deben hacer en un campo de entrenamiento y entonces ellos van a pelear con su talento pero ellos tienen hay un fantasmita de culpa que le dice hey hey no 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 te fuese un poquito más porque te puede cansar ¿entiendes? es una cosa que es de verdad que que hay que nosotros como entrenadores tenemos que eh meternos entre la mente de los muchachos exacto no ustedes los entrenadores ven más allá eso se crean un complejo de inferioridad que son los peleadores que siempre piensan que necesita hacer un poquito más en el entrenamiento para estar mejor es que es un gran complejo es muy bonito porque bueno cuando uno ama y más importante la interrelación esa que tiene que haber eh atleta entrenador entrenador atleta debe haber una interrelación ante todo de mucho respeto mutuo no de verdad que si oye me escuché en una entrevista que que Anthony Joshua el campeón mundial de pesos completos se contactó contigo para que lo entrenabas para la revancha con Andy Ruiz Jr y y en cuestión de salud tú rechazaste eh mi pregunta mira que sucedió conmigo en en Inglaterra bueno eh verdaderamente eh mira yo soy un mi tamaño es 5 5 o 6 máximo eso es relativamente eh pequeño eh peso eh 69 70 kilos y por mucho esfuerzo que yo hice por allá eh siempre estaba con problemas de del mis yo me yo utilizo zapatos de diferentes tamaños la gente dice que yo estoy loco pero yo trato de de hacer lo mejor posible para que mis peleadores en el manopleo en la forma de yo proyectarme con ellos durante el entrenamiento pero que yo me lesioné cuando David Hay eh tuve dos fracturas una en la muñeca y una en el codo y continué trabajando con Joe Joyce que todavía está conmigo pero que ha sido ha sido muy duro y mi esposa y mi esposa verdaderamente ella me dice que es mejor la salud que otra cosa y y una una de las cosas sabes que eh soy una una persona que que me gusta ser muy conservadora no me gusta esa bulla y esa campana esas cosas y el equipo para hablarte honestamente es un equipo de allá ya estoy hablando de allá de cuando yo y eso son una gente que están en otro mundo que no es mi mundo exacto entiendes y entonces yo lo rechacé yo nada más me lo dijeron ese mismo día le dije oye dile que no que yo yo estoy ocupado la pregunta que iba a ir con esto y es que hay un peso límite con el que tú digas de este peso en adelante yo no trabajo con boxador de ese peso en adelante no hay un no mira mira yo tengo a Joe Joyce Joe Joyce se mide 6 y 8 pesa 280 libras y trabajo con él pero son trabajos que son por campo de entrenamiento por ejemplo trabajo 5 o 6 semanas el muchacho pelea ahora mismo él peleó en Inglaterra hace como 3 semanas no sé si lo vieron que ganó por nocao porque va a pelear con Dubó ahora en octubre entonces pero bueno esos son periodos cortos y ya es uno solo pero ya después que me caigan uno o dos peleadores de ese peso yo quisiera seguir trabajando yo tengo 63 años en estos momentos y por lo menos yo le pido a Dios que me dé para 10 años más extenderme que no solamente le puedo servir a muchos peleadores sino a futuros entrenadores oye a que boxeador te hubiese gustado entrenar que nunca lo pudiste entrenar claro por periodos de tiempo a que boxeador te hubiese gustado entrenar Chocolatico González es increíble incluso trabajé en la misma compañía de él el manager habló conmigo pero por H o por B siempre tengo cuando Chocolatico fue casualmente cuando tenía el el contrato ese allá en Inglaterra que por problemas económicos que tú sabes que ante todo uno tiene que ir preparando para el futuro y ya con 63 años y llegué relativamente viejo aquí a Estados Unidos yo tenía que asegurarle a mi familia mis cosas y me tuve que ir por la grande y dejarla chiquita ¿te entiendes? sí pero me porque él es un peleador muy en el coño un clásico él es un clásico de los de los pesos pequeños él es un clásico no de verdad que sí que es un excelente boxeador y de verdad que está está poniendo en alto el nivel de Nicaragua y posiblemente es el mejor boxeador de Nicaragua respetando claro las habilidades de Alexis Arguello que fue también un gran boxeador nicaragüense sí incluso fue un guía de Chocolatico exacto una cosita aquí ¿te arrepientes de algo en el boxeo algo que no hayas podido hacer? bueno no haber hecho campeón no haber estado en la pelea de Linares contra Lomachenko porque fue que me costó a mí cinco años de duro trabajo y en el momento como yo digo que era el momento de la vida de Linares no poder estar ahí y verlo perder como perdió con Lomachenko y luego la decadencia que hubo en él me ha dolido de verdad exacto y lo más curioso de todo es que ya en varias semanas va a estar enfrentando al dominicano Javier Fortuna exacto Fortuna sí que yo le deseo lo mejor la verdad que le deseo lo mejor al muchacho se ve en unas grandes condiciones está ahí en Japón y por el problema de la pandemia usted sabe ahí en Japón todos los puertos están cerrados y eso pero bueno de darle lo mejor es una pelea que no es fácil para ambos es verdad es una pelea bastante interesante yo lo que sí te puedo decir Fortuna posible chance de ganar el primero segundo asalto si él si él pasa el segundo asalto lo naquean esa es mi predicción bastante bastante interesante hablemos ahora del boxeador puertorriqueño del más que se está hablando en estos momentos y obviamente es por el impresivo el gran knockout que realizó hace varias semanas hay una pregunta que siempre te he querido hacer y y es la siguiente cuando él vino a tu esquina que tú pensaste o sea que tú dijiste esto tengo que arreglarlo rápidamente esto necesita esto necesita una mejora rápidamente exacto sí que fue eso que tuviste esto hay que cambiarlo rapidísimo si mira yo venía siguiendo a Félix porque bueno ya uno está en el mundo profesional y y yo venía siguiendo a Félix desde su comienzo en el profesional ¿no? con wow con una un ascenso rápido y se vio un muchacho explosivo y entonces luego vi un descenso de Félix y por ejemplo no sabía los motivos él tuvo un accidente en moto exacto y bueno estuvo separado del goceo y bueno cuando él me llegó es como te dije ahorita ¿no? yo soy una persona el estilo mío como entrenador personalmente el balance del cuerpo y lo primero que me di cuenta Félix tenía problemas en su balance sí tenía tenía el peso del cuerpo en un solo lado cuando tiraba los golpes lo empujaba bueno entonces yo indagando de su sentido indistiblemente ¿no? me di cuenta que él había tenido lesiones en las manos como todo peleador la mayoría que bueno por ahí dije bueno vamos a empezar ya tengo un pedazo de tela donde cortar el patrón técnico se ha roto debido a las lesiones porque acuérdate de lo que te dije del cementerio que todos tenemos en la cabeza a los fantasmas exacto cuando tú tienes una lesión en la mano cualquiera ambas manos cualquiera de las manos que tengas y tú tienes un tú tiras el resto de derecha bien pero tuviste una lesión y ya ya está bien la mano pero hay un fantasma que te dice ya en el momento de golpear cuidado que te va a doler ¿entiendes? entonces eso hace que se rompa el patrón técnico exacto entonces ya tira el golpe por ejemplo una cosa que me di cuenta el primer golpe que le tomé a a Feli que yo sentía la presión de los de dos nudillos nada más porque son cuatro nudillos los que golpean fundamentalmente el del centro y los laterales pero Feli me estaba golpeando con los dos últimos ¿qué es lo que te da los dos últimos? te estoy hablando de la mano derecha en este caso los dos últimos que quiere decir que la rotación de Feli no era interna porque todos los golpes son de rotación interna sino rotación externa es decir que se iba hacia afuera exacto yo no sé si me hago entender porque es una forma que yo veo de la forma que yo veo los peleadores míos ¿no? sí, sí y entonces entonces dije tengo que arreglarle la rotación no, no, sí, sí tengo que arreglarle la rotación bueno ¿y cómo tengo que arreglarle la rotación? por el balance fueron horas porque como la pregunta que usted me hizo en estos momentos cuando él me llega a mí me llegó un muchacho que era un gran prospecto pero que es la palabra que yo le dije a a a Félix Félix yo no quiero que tú seas un eterno prospecto exacto tú fuiste un prospecto pero ya tú tienes que ponerte en otro nivel el presente para para ponerte en otro nivel tenemos que hacer un proceso ¿cuál es el proceso? vamos a arreglarte los pies primero como yo le digo a él te arreglamos los pies luego me voy para la cadera luego me voy para los hombros luego me voy le dije a mí no me interesan tus golpes a mí me interesa como tú te pares nada más y fue así fueron horas y horas y horas y horas y horas y horas que tú no te puedes imaginar en su primera pelea conmigo él peleó no a mucha gente le gustó para mí a mí sí me gustó porque vi algunos de los progresos que yo quería ver ¿ok? sí, sí y a muchos no les gustó pero a mí no me interesa yo la satisfacción de ver al muchacho que trató de ser lo mejor de sí pero que todavía tenía los fantasmitas los fantasmitas que decían ey 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 cuidado no metas tan duro que te va esa inseguridad que te va a oler ¿me entiendes? y entonces así así lo hicimos y ya en este segundo campo de entrenamiento cuando él llegó él llegó primero comenzó la situación de la pandemia se tuvo que regresar a Puerto Rico y luego volvió y hicimos un gran campo de entrenamiento tengo un equipo junto con Feli enorme tremendo equipo estoy de verdad no es solamente Ismael Sala sino todo por ejemplo el señor Pensa usted lo conoce el preparador físico sí que viene trabajando muchos años con Trinidad y el señor Carlos Rivera que era el que me hacía todas las coordinaciones de los entrenamientos de que se cumplieran los horarios porque a mí yo soy muy exigente en los horarios tenemos también hasta un chef cocinero wow tremendo y entonces tenemos el señor izquierdo que era el que organizaba todo lo que es la parte de la pelea y de todas esas cosas bueno los negocios y así un equipo un gran equipo y fue el resultado que como le digo eso no es todo solamente un punto de partida eso fue eso fue una meta que teníamos nosotros porque la meta que yo le había puesto a él le dije óiganme lo que le voy a decir a usted se acabó el eterno prospecto esta es la pelea que se va a acabar el prospecto se acaba hoy va a comenzar en otra cosa es verdad y que así y estoy seguro que va a ser así oye uno de los fanáticos en la página hizo una pregunta Sid Fred pregunta que tiene que mejorar Verdejo para ser un contendor con opciones reales a título apartando lo que usted mencionó de lo que es la postura hay algo hay otras opciones que usted entienda que necesita mejorar el diamante Verdejo para tener oportunidades reales a un título mundial aumentar su hambre por la actividad que hace no perder el foco de lo que está haciendo y no quitarle la mira al objetivo final que está peleando donde él se merece la 135 libras es una de las divisiones en estos momentos más cargadas de talentos y peleadores que ya están en cualquier momento se van porque yo pienso que hay peleadores que ya están al punto de irse pero ahí hay peleadorazos no de verdad que sí yo estoy de acuerdo contigo lo que son los pesos completos y lo que es la división ligera pienso que son las divisiones más calientes en el boxeo ahora mismo esta pregunta me llama mucho la atención desde y me gustaría saber su punto de vista porque por muchos años a Verdejo se le puso mucha presión de que iba a ser el siguiente Félix Tito Trinidad el siguiente gran Miguel Cotto ¿tú crees que fue un gravísimo error meterle mucha presión aun cuando iniciaba en el boxeo aun cuando estaba dando sus primeros pasos por supuesto mira hay una de las cosas que yo estoy en contra de no solamente de Félix de cualquier peleador yo le digo a todos mis peleadores sea usted y haga usted mismo su historia ¿usted me entiende? yo soy en contra oye es el futuro Tyson no ese no es el futuro Tyson es el futuro no, no, no y se lo digo a cada uno de mis peleadores yo siempre le hago soy una gente que converso mucho con ellos sea usted sea usted usted no tiene que ser nadie sea usted y haga la historia por su sacrificio por usted mismo si usted se sacrifica bien usted va a tener buena victoria si usted no se sacrifica usted se quedó en el campo y siempre se lo digo y bueno yo 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 te voy a hablar como como entrenador el muchacho Felipe Verdeo es un gran talento es verdad es un caballo como como poseedor es un caballo y en vez de yo pensaría que en vez de estar diciéndole cosas negativas al muchacho darle la motivación exacto darle la motivación para que vaya para que cada meta sea un punto de partida para que el muchacho tenga ese afán ese deseo y motivación y motivación y rectitud es verdad porque ahí es donde está la cosa motivación una cosa es la libertad y el otro el libertinaje exacto no yo estoy muy de acuerdo contigo porque muchas personas cuando un boxeador cae vienen las críticas bastante negativas pero ya cuando ese boxeador que se cayó se está levantando y consigue un título mundial o alguna pelea importante ganan esa pelea importante ahí todo el mundo lo quiere pero donde ustedes estuvieron cuando cuando ese muchachito se dio su se dio su su caída y es algo que a mí me indigna la vida yo he sido parte de esa misma historia que usted me está diciendo de varios varios peleadores Linares fue uno es verdad Linares cuando me cayó en la mano el 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 propio manejador me dijo me lo puede enseñar para que sea algún día un buen entrenador porque el manejador de Linares es el señor Honda es japonés y a Linares le gusta enseñar a los muchachos y él lo ve como una potencia de que en el futuro se quede como entrenador principal de allá del de Tokio y yo decía que cosa más grande y yo yo tuve 20.000 problemas con japoneses y venezolanos que hablaban chatarra en su cara en la cara de Linares y yo no se lo permitía me pasó también con Jordanio Gas que ahora lo tengo de número uno de 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 los retadores en la 147 libras cubano que me llegó con tres peleas perdidas sí y me llegó mentalmente destruido ¿entiendes? exacto y es lo que siempre he tratado es lo que siempre he tratado de hacer a Danny Green por Australia me pasó algo parecido bueno siempre me ha tocado parece que como me dijo un amigo mío que a mí me dicen el sacador de muertos del cementerio y me gusta me gusta siempre los 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 retos yo soy una persona que en la vida yo estoy aquí hoy pero ha sido todo reto nada ha sido fácil de verdad que sí una de las características que me gusta que usted como entrenador y es que usted motiva bastante a sus peleadores y eso es algo bastante fundamental oye haciendo las últimas preguntas para de esta entrevista esta pregunta se la quiero hacer con mucho respeto y admiración por supuesto ¿cómo es que a sus 63 años se mantiene en buena condición física? trabajo 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 yo como le dije yo mis comienzos como entrenador fueron desde muy joven y siempre trabajando con peleadores de a nivel mundial y para trabajar con peleadores usted tiene que estar a la altura de ellos y eso es lo que me me obliga a mí trabajo pero si te digo como secreto hacer un una vida lo más saludable posible exacto ¿cómo tú encuentras el boxeo en la pandemia? bueno mira nosotros los seres humanos siempre nos hemos caracterizado tenemos ese 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 don de mutarnos mutarnos no significa que ante cualquier crisis es que creamos las oportunidades o no esa pandemia es un caso real es un caso bien bien real y como el mundo se ha hecho tan pequeño ha sido más pesado algunas otras pandemias que han habido anteriormente han sido más regionalizadas porque la gente viajaba menos y tenían menos contacto pero ahora el mundo es que hoy yo estoy aquí y en siete horas yo estoy en Europa y en quince horas estoy en Asia en la parte opuesta y en dieciocho horas estoy en el Medio Oriente y como te digo es tan fácil y la propagación ha sido así ahora lo que por ejemplo te pongo el ejemplo de lo que hizo Top Rank no la serie esa que que comenzó que Félix fue parte de ella y tengo a Robés y Ramírez también que fue parte de ella y y bueno fue una una que me dio me dio un punto a pensar sobre la pandemia y dice y me dijo para mí mis adentro de que hay que continuar hay que continuar tenemos que renovarnos tenemos que realizar por ejemplo los entrenamientos que estoy haciendo ahora es es individualizado yo no permito más de cuatro o cinco gente en mi gimnasio porque tenemos que cuidarnos todos y al cuidarnos todos tenemos que cuidar a la familia y es una realidad claro que sí oye de qué manera te gustaría ser recordado en la historia del boxeo mira chico de la forma más fácil que pueden recordar aquel hombre que se dedicó a formar campeones nunca quiero ser más grande que los campeones yo solamente que me consideren como un formador de campeones y y y y y el legado que le puedo dejar a otros entrenadores yo no sé si se han fijado que yo siempre hago eh hago le hago un eh un cheer ¿no? que siempre estoy posteando sí eh mi 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 entrenamiento yo no tengo secreto no tengo secreto sí pero somos muy activos en las redes sociales sí no tengo secreto porque el objetivo mío es me mandan hasta hasta de Mongolia me han mandado mensajes que lo estoy ayudando como si es la cosa es 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 los principios que que sigo ¿no? Exacto oye Ismael para finalizar algún consejo para los jóvenes estrellas del boxeo que están iniciando algún consejo que tú le puedas brindar bueno eh tengo un consejito y le voy a decir en estos momentos que lo pude eh percatar en esta serie de top run oficialmente ¿no? el especialmente para Puerto Rico hay una cantera de nuevos de nuevos valores boricua puertorriqueños increíble que se dediquen que se no se le suban los sumos para que puedan llegar y cumplir los sueños porque todos nosotros que estamos somos parte del boxeo somos gente que venimos de abajo gente que luchamos que nos sacrificamos para poder ser algún día alguien y poderle reportar algo a la sociedad o aportar algo a la sociedad ese es mi consejo que sean positivos que sean ejemplos positivos nosotros no somos correctos nosotros no somos ángeles pero tenemos que tratar tenemos que tratar de ser lo mejor posible de verdad que si se aprecian esas palabras oye Benzmael no se si yo se lo comenté pero yo soy estoy comenzando mi carrera como árbitro en el boxeo aficionado y de verdad que esta entrevista he podido aprender muchísimas cosas que no sabía y de verdad que fue un gusto poder platicar contigo con una leyenda del boxeo un gran maestro y por supuesto un gran entrenador y una buena persona te queremos dar las gracias por sacar de tu tiempo porque sabemos que estás entrenando a muchos atletas y de verdad que se aprecia el tiempo prestado muchísimas gracias ok muchísimas gracias buenas noches a todos oye mi maestro y ha sido muy 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 interesante nuestra conversación mi gente escucharon aquí al maestro Ismael Sara por Sensational Sport trayéndote lo mejor del mundo deportivo Ole Miser 形a y i o as sen o o o o o o